Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Cintia. Te agradecemos el tiempo que nos dedicas para realizar esta entrevista, en la cual esperamos conocerte un poquito mejor antes del certamen que se llevará a cabo el próximo 30 de septiembre y en el cual se elegirá quien será la señorita Totatiche 2017. Para iniciar, te vamos a pedirnos, digas tu nombre completo, quiénes son tus padres y dónde radicas actualmente. Muy buenas tardes, mi nombre es Cintia Lizette Ramírez y radico actualmente en la comunidad de Santa Rita, perteneciente a este municipio. Mis padres son María Ingracia Ramírez Álvarez y Rafael Pérez Cortés. Cintia, sin lugar a dudas participar en un certamen no es una decisión fácil de tomar. Dinos que fue lo que te motivó a participar en este evento. Pues antes que nada agradecer la invitación que se nos hizo a mí y a mis compañeras y creo que el motivo más grande de participar en este certamen es vivir la experiencia de muchos retos que se presentan, quizás el hablar en público de tu mismo municipio que a veces es gente que conoces y ni siquiera le hablas. Entonces creo que esa fue mi más motivación, el conocer gente de mi municipio y pues aventarme, como quien dice, a hablar en público con ellos. Muy bien, pues te deseamos mucho éxito en tu próximo evento. Imaginemos Cintia que ya concluyó el certamen y resultaste ganadora. ¿Qué te gustaría hacer durante tu año de reinado? Pues hay muchas cosas que quisiera hacer, pero lo más grande es pues invitar a la gente a que cuidemos el medio ambiente por los casos que se han dado de ciertas circunstancias que nos acompañan actualmente a todos los mexicanos y creo que pues sería una campaña, me gustaría apoyar en una campaña del medio ambiente y entre otras cosas para mejorar también los valores en las familias y en la sociedad en la que vivimos actualmente. Muy bien, muchas gracias. Dinos, vivimos en un mundo muy competitivo y tú lo sabes, ¿qué crees que se necesita para ser una mujer exitosa? Creo que se necesita más que nada conocer tus metas, tus ideales y más que nada tener valores que te ayuden a crecer como persona diariamente y pues tener claro lo que quieres a un futuro y al presente para compartirlo con tu familia, que es el éxito más grande que tienes, tu familia y mejorar tus metas y ser lo que tú quieres actualmente y pues desarrollarte como mujer. Excelente mentalidad, Cintia. Cintia, si en algún momento tuvieras la oportunidad de servir como guía de turista, ¿a qué lugares te gustaría llevar a todos los visitantes que acuden frecuentemente a nuestro municipio? Pues es una gran pregunta, creo que Totatiche es uno de los municipios con cultura muy buena, tradiciones y más que nada un hermoso paisaje natural y creo que empezaría por la Capella de San Rafael donde nació nuestro padre, San Cristóbal Magallanes y después nos iríamos a la comunidad de Santa Rita donde se encuentra el Salto de las Tres Coronas que ahorita está muy hermoso. Culminaríamos, bueno, seguiríamos con el paseo en Temastián que es uno de los santuarios a nivel regional muy llamativos de personas por lo que es la religión y pues también está muy bonito. Terminaría aquí en la cabecera municipal en lo que es aquí el Silvestre, es un parte recreativo muy hermoso pero también en compañía de un pan que es lo que prácticamente llama Totatiche, el pan de Totatiche es el que representa el municipio. Creo que con eso culminaría mi recorrido con nuestros turistas. Pues ya lo escucharon a todos nuestros turistas, ya saben a quién acudir. Finalmente nos gustaría que nos menciones algunos de los eventos que habrá durante la Feria Totatiche 2017 y pues que hagas extensiva la invitación a todos nuestros paisanos. Muy bien, pues los seguimos invitando a la Feria Totatiche 2017. El día 5 de octubre va a estar un grupo del recuerdo que se llama Los Brios, creo que canta muy bonito y pues los invitamos. El día 7 de octubre van a estar la guerra de bandas en la noche con la banda Escamillas y la Perla de Jerez, pero por parte de tarde también va a haber eventos, un mariachi de la comunidad de Santa Rita por parte de la Casa de Cultura que cantan muy bien y pues ahí quiere escucharlo. Y el día 8 va a haber una exposición de autos y motos clásicos y la comida o la convivencia del hijo ausente. Los esperamos y pues viva su Feria Totatiche 2017. Aquí los esperamos. Pues ya lo escucharon. Te agradecemos mucho Cintia y pues te deseamos todo el éxito. Gracias. Muchas gracias.